¡Hola, hola! Muy buen día, espero que se encuentren de maravilla, ¿por qué? Porque estamos iniciando un nuevo mes, ya inició agosto, o sea, de verdad que ya, cuando menos nos esperemos, o sea, diciembre, navidad, llegó y ya, o sea, se nos fue el año, de verdad que está el año volando, por lo menos aquí, la verdad que hemos pasado un verano bastante bueno, y espero que tú también lo estés pasando así, me voy a poner mi aceite, mi aceite, mi rolón, que hice hace poquito, el de Summer, el del rolón de verano, ¡ay! me encantó, me encantó, así es que espero que tú también lo hayas hecho, y si no, vete a ese video para que hagas este rolóncito de verano, porque luego ya no va a ser verano, ya, el tiempo vuela, bueno, pues les traigo las promociones de México y de Estados Unidos como cada mes, para compartirlas con ustedes, así es que vamos a empezar, promociones de Estados Unidos, 100 pebes, en Estados Unidos, a los 100 pebes, John Lee nos regala 10 puntos inmediatamente en Loyalty Rewards, que quiere decir que prácticamente no sale el envío gratis, si el envío no sale en $7.99, y John Lee nos regresa a $10, pues son como $10 dólares, entonces, pues, done, bien padre, entonces me encanta. $190 bebés, nos regalan la mascarilla de Charcoal Mask, se llama, estaba pensando en español, ¿carbón? Sí, carbón, carbón, así es, carbón, mascarilla de carbón, así es que es negra completamente, y me encanta porque es muy buena para los barros, espinillas y demás, me encanta. Un patchouli de 5 mililitros, que es buenísimo el patchouli para la piel, a mí me gusta mucho ponerlo en mis ceros faciales, el cabello y demás, me encanta patchouli. También un eucaliptos glóbulos de 15 mililitros. Todo eso, a los 190 bebés. Luego nos vamos a los 250 bebés. 250 bebés, me encanta, ¿y qué creen? Yo estaba por pedirlo este mes, así es que yo lo llamé con la mente, yo lo sé, yo lo sé que yo lo llamé con la mente, porque estaba así de que lo quiero, lo voy a pedir. Un Satin Facial Scrub. La verdad es que ya se me acabó el mío y es un, es un, este, un, ¿cómo se llama? Exfoliante facial, entonces me gusta siempre hacer los míos, pero también me gusta comprar los de Young Living, ya hechos, por supuesto. Y, pues bueno, esta no es de excepción, así es que padrísimo que nos van a regalar un facial, un facial, un, eh, scrub, un, este, exfoliante facial. Eso. Y también, a los 250 bebés, un tips para la cocina, un tips que también es para limpiar como más profundo cocina y baños, así es que está súper padre también, se le llama scrub también, ¿ok? Y, a los 300 bebés, una vitamina que se llama vitamina super B, que esa también me encanta porque también la tomo todos los días. Es una vitamina que nos da también mucha energía y que tiene muchos minerales, así es que esa vitamina yo la tomo todos los días. Yo me tomo una tableta todos los días, ahí dice que dos, pero yo en lo personal, mi pipí salía muy amarillo, entonces yo no me tomo una. Creo que es suficiente con una, me siento súper bien, así es que yo voy a seguir tomando siempre mi vitamina B, que es una al día, bueno, yo tomo una al día. Entonces, me encanta. Entonces, en Estados Unidos nos regalan seis cositas, seis cositas, se las voy a repetir. 100 bebés, 10 puntos, 190 bebés, los 10 puntos, más la mascarilla de carbón, el patchouli de 5 mililitros, el eucaliptus glóbulos de 15 mililitros, 250 bebés, agregamos el exfoliante facial, el tips para la cocina y baños, y a los 300 bebés agregamos la super vitamina B. Así es que todo esto completamente gratis en Estados Unidos, si tú haces un pedido de 300 bebés, o bueno, de los puntos que tú hagas, ¿ok? Así es que bueno, ahora nos vamos con la promoción de México. ¿Qué les parece? México, 125 bebés del primero al 18 de agosto, te llevas un citrus fresh de 5 mililitros, ¿ok? Solamente del primero al 18 de agosto. Nos vamos a los 150 bebés, te llevas tu citrus fresh, si lo haces antes del 18 de agosto, un Lima Plus y un Sleep Size. En México tenemos el tema de back to school, entonces de regreso a clases, entonces todos los regalitos de México están reforzados, guiados hacia el regreso a clases. Pero les digo algo, estos aceites no son solo para los niños, estos aceites también los podemos usar nosotros los más grandecitos, ¿ok? Luego entonces, 150 bebés, Lima Plus y el Sleep Size, que es el Lima, me encanta a mí para ponerlo en mi agua. Se me hace agua la boca porque me encanta ponerlo en mi agua, ahorita lo voy a poner. Y el Sleep Size, pues para dormir tranquilos, chicos y grandes, lo podemos poner en el difusor o en el cuello o para dar un masajito también. 190 bebés, el Sniffle Ease. Sniffle Ease. Es de mis aceites favoritos para esos moquillos, tosecillas y todo lo que tenga referencia al sistema respiratorio. Así es que me encanta Sniffle Ease para los pequeños y para los grandes también, como les decía, se aplica en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies, tan seguido como lo necesites. Me encanta Sniffle Ease, es de mis favoritos, definitivamente. 250 bebés, Inner Child. Un aceite muy emocional que es para sacar ese niño que llevas dentro y para sacar emociones también que a lo mejor tienes atoradas desde hace mucho o desde tu infancia. Me gusta mucho ese aceite también. Nos vamos a los 300 bebés, nos regalan Genius. Uf, también es de mis favoritos. Genius, o sea, es un aceite que vale como 50 dólares casi. Ese aceite solo. Es para la concentración, para enfocarte mejor, para niños y grandes. A mí en especial me gusta utilizarlo mucho en cienes y aquí detrás en la nuca. Luego nos vamos a los 350 bebés. ¿Y qué creen? Envío gratis. Envío gratis en todo México, solamente en recompensas. Y del 1 al 18 de agosto. ¿Ok? A los 400 bebés, ¿qué creen? Difusor Doudrop. Así como lo ven. Entonces en México están llenos de regalos también. Se los voy a repetir rápidamente. 125 bebés, del 1 al 18 de agosto. Citrus Fresh de 5 mililitros. 150 bebés, agregamos Lima Plus, Sleep Size. 190 bebés, Sniffle Ease. 250 bebés, Inner Child. 300 bebés, Genius. 350 bebés, envío gratis. 400 bebés, Do Drop gratis. Difusor. Mi hijo me llama. Les mando un beso muy grande. Ojalá que puedas aprovechar todas estas promociones y que te llenes de productos gratis porque Young Living nos consiente muchísimo en este verano. Así es que aprovecha tú también todos estos productos para que te los puedas llevar a tu casa y gozar de todos tus beneficios. Porque todos y cada uno de estos aceites tiene un beneficio para ti o para alguien de tu familia. De eso estoy segura. Bye.